Buenas, buenas, buenas gente, ¿cómo andan? Video parte 1 de algo que no hago, pero es video parte 1 de un mixer Gemini modelo PDM 7008 esto estimo que es de 1995 pero yo me acuerdo de haber comprado un modelo de estos similar en esa época que dentro de todo eran caballos de batalla así eran muy buenos mixers, el tema es que el maltrato los destruye es así, pero si bien cuidados duran una eternidad bueno, de este tipo de aparatos yo no reparo porque no hay nada, olvídense de eso yo no reparo, pero acá accedí porque solamente lo que voy a hacer es limpieza lo voy a desarmar, sacar los torrillos que tienen no sé cuántos son, que ya estuvieron metiendo mano y a limpiar todo lo que son los potenciómetros y ya o sea que es un presupuesto limpia contacto esto y eso no quiere decir que vaya a quedar impecable por lo menos va a quedar mejor de lo que está en tema de ruido y el principal problema que tenemos es que tenemos todos los potenciómetros durísimos así que acá yo tengo que trabajar con aceite, con limpia contacto y así armarme con la reunión de las latas y empezar a limpiar todo esto pero esto ya fue abierto, fue enmenoseado porque ya tiene tornillos de otro pueblo y así ya ha tenido varios golpes pero esto para los DJ era una cosa impresionante en su época acá teníamos para grabar pedacitos de canciones y cosas como esas y hacíamos el sampleo de esto me acuerdo muy bien, yo había comprado una Gemini después tenía una Sankey y después me acuerdo otra más habían comprado tres marcas y con esas tres marcas trabajé pero muy bien este es como digo, este es caballito de batalla o sea hay que cuidarla si no se cuida obviamente van a quedar los pedazos el tema es con los mixer que siempre el que lo va a comprar casi siempre es un DJ porque la va a usar para poner música ahora en la actualidad no porque están todos con la computadora y la madre en coche pero en su momento lo usaba solamente los DJ ese tipo de cosas porque no era un equipo barato para comprar y usarlo en la casa así que usaba los DJ ponían dos compacteras una acá, otra acá y ponían música con esto después bueno salieron las compacteras dobles que también eran de la marca Gemini o por ahí eran Stanton y ya venía con su propio mixer digamos pero igual había que usar esto porque venían de forma independiente y acá teníamos para el micrófono y para enchufar otros dispositivos yo me acuerdo en las 90 usaba esta para usar una bandeja y dos compacteras así que la música de los 80 por ahí que ponía la usaba la bandeja y algo, un copiladito por ahí de música de los 80 lo poco y nada que había en CD lo ponía con los CD pero siempre una línea de fono para la bandeja así que bueno y duraron mucho y habían salido muy buenos modelos pero el tema bueno es que esto hay que cuidarlo y esto no le han prestado bien atención pero esto está todo duro o sea es como si estuviera rozando con metal tengo que ver que esto una vez que lo saque lo mire y tiene que estar derecho para que no me toque la chapa en el plástico este y ver que más hicieron adentro porque ni la desarmé pero lo que voy a hacer como les digo es solamente limpieza no me voy a buscar a otra cosa, a cambiar nada porque no existe nada acá tiene varios rotos varios potenciómetros rotos de lo que es el ecualizador gráfico que son 2, 4, 6, 7 bandas por canal y acá tiene roto también el potenciómetro del agudo este es del grave y este es del agudo así que el presupuesto más que nada está basado en la limpieza no en cambiar piezas porque como les digo yo esto no reparo ni me rompo la cabeza en estar buscando esta piecita estos potenciómetros, si no hay voy, busco y no hay no hay ni la medida, no encastra, no apoya no tiene los mismos contactos para el circuito y ese tipo de cosas así que es una pérdida de tiempo digamos en esto alguien que está buscando esto directamente busque uno nuevo y lo compra nuevo aunque sea chino o sea depende de los bolsillos de cada uno hay unos mixers muy buenos pero salen carísimos sobre todo hablamos de la línea Behringer después tenemos de estas otras marcas como les dije Gemini, Stanton, Sakoibaruna y después hay otras marcas clásicas chinas esta creo que es de la línea de Malasia cuando empezó a salir toda la camada de Malasia en los 90 era esta primero teníamos Japones ya después Japón empezó a desaparecer empezó a aparecer Malasia, Taiwán y China y ahí se peleaban entre ellos después los japoneses fue desapareciendo me imagino que por una cuestión de costos y todo eso es lo que tenía que ver con la época así que bueno de esos tres países asiáticos fueron los que se dedicaron a ensamblar todo este tipo de cosas Malasia, Singapur y Taiwán y Corea pero Corea no Corea trabajaba con otras cosas pero esos tres países son los que más o menos trabajaban con este tipo de cosas sobre todo Malasia siempre me acuerdo en Malasia que se ve que estaba económico para ensamblar equipos y todo eso así que todas las empresas se fueron a Malasia y salía todo de ahí que en este momento ahora es China se van todas las empresas a poner sus filiales ahí y ensamblan todo pero bueno el tema es que hay muchas marcas de estas así que uno tiene que ver lo que va a comprar y para qué lo va a usar siempre tienen que tener eso pendiente para qué uso le van a dar al aparato si no necesitan tanta cosa y no porque mira quiero poner dos bandejitas y me quiero hacer el DJ en la casa y bueno con una de dos canales no quiere más con dos canales que traiga fono magnético ponen de un lado y del otro y tienen para ver sus cosas ¿sí? este y bueno como ya saben o no saben según la mayoría de estos aparatos traen fono magnético ¿sí? eso quiere decir que podemos poner nuestros nuestras bandejas giradiscos con cápsulas magnéticas en todas las entradas fonos que diga el equipo por lo general siempre tienen dos no tienen más de dos ¿sí? algunas tienen tres pero ya son marcas muy especiales ¿sí? este ay siempre me olvido la marca la del mixer que tengo yo ¿sí? este y bueno los conectan ahí y pueden usar sus bandejas giradiscos en esto no es para cerámico ¿sí? solamente es para magnético este y bueno ahí lo vemos ¿sí? pero está bastante estropeado el aparato muy estropeado ¿sí? y le han puesto tornillos de cada pueblo de lo que encontraron se le han puesto es una ingeniera mutante pero bueno cuando lo desarmen voy a ver con qué me encuentro adentro ¿sí? este como pueden ver ahí se vea que ha tenido un golpe monstruoso ¿sí? pero bueno para otros mixers que me han traído les digo este está el nuevo 0KM ¿sí? una vez me trajeron uno y estaban los pedazos ¿no? le digo eso no te lo voy a tocar yo y dándole la recomendación de que eso no te lo voy a tocar y no te lo va a hacer nadie busca por la plataforma de internet y compra uno nuevo comprate uno de dos canales y te va a servir para el propósito de lo que vos querés como les digo siempre esto va en función de lo que uno quiere hacer ¿sí? tenemos mixers de dos canales de tres canales y así vamos sumando ¿sí? después hay uno que viene con el ecualizador gráfico independiente y después un ecualizador gráfico que maneja los dos canales a la vez ¿sí? todo ese tipo de cosas que ustedes quieren hacer algunos vienen con balance otros sin balance otros vienen con medios graves y agudos y ese tipo de cosas ¿sí? pero es según el uso que le vayamos a dar no es necesario un aparato tan monstruoso para poner dos cosas ¿sí? esto vendría siendo como un preamplificador ¿sí? así que bueno gente ahí lo tenemos yo no reparo esto pero le vamos a hacer su limpieza y te vamos a tratar de mejorar la calidad de vida me está bastante hecho pedazo así que sería parte 1 de un mixer Gemini modelo PDM 7008 estimo de 1995 se va a quedar con eso a no ser que alguien me diga no mirá esto es del 98 o es del 93 por ahora se queda en 95 ya es de industria Malasia ¿sí? bueno gente si les gustó el video y les gustó el mixer denle a like suscribanse activan la campanita y compartan que todo eso siempre rinde mucho nos vemos gente se le cuidan